La ex diputada de Libertad y Refundación, Berta Zúñiga Cáceres, expresó que espera mayor inclusión para los pueblos indígenas en el próximo gobierno y que se escuchen todas sus demandas y exigencias. Sí, bueno decir que justamente por traer nuestras demandas y traer nuestro clamor histórico de pueblos indígenas, de los pueblos originarios, los pueblos negros, también de Honduras, pues nos hacemos presente para decir que nosotras y nosotros vamos a ser actores y partícipes claves de las decisiones políticas de nuestro país y que vamos también a seguir reivindicando la lucha en defensa de los territorios, la demanda por las tierras comunitarias que siguen en deuda de parte del Estado de Honduras, la protección de los ríos, de las montañas, de todos los territorios de los pueblos indígenas y del derecho a decidir sobre nuestros territorios. Esa es la razón por la cual diversas comunidades de los pueblos indígenas de Honduras acompañan.